Te amo. Estas imágenes son desgarradoras. Registros que nadie quisiera ver. Pero es necesario contar esta historia. Yo la dejo a ella de tres años, tía para cuatro. Y yo la crié porque era la más grande de todas las hermanas y la crié. La crié, empecé a cuidarla. Incluso de niñita me decía mami, porque ella se apegaba bastante a mí. Porque pese a tanta crueldad, el feminicidio de Mirle no puede quedar impune. La encontramos por la calle, le quitaba su platita, le quitaba todo. Le decía traga, ponga a tu hija que se prostituya para que coman lo que ella gana. Así decía. El cobarde atacante se llama Alex Ever Quesada Tello. En Cajamarca lo conocen como Poti. Y sería líder de una peligrosa banda de sicarios. La víctima es Mirle, una chiclayana de 31 años, madre de tres pequeños. Sostuvo dos años una tormentosa relación con su victimaria. Y esta semana fue ultimada, vilmente. ¡No! ¡Brega! ¡Ago motor! ¡Ago motor! ¡Ago motor! Si se marchó, que no muerda más. No quiero ver ese amor fugaz. Gotita nota, quiero derramar. En breve, detalles, imágenes e información inédita sobre el feminicidio del denominado monstruo de Cajamarca. Esta es la crónica de un crimen anunciado. Mirle, en 2020, se mudó de Chiclayo a Cajamarca, donde conoció a Alex Ever Quesada Tello. Un prontuariado delincuente seis años menor que ella. Al comienzo, como vemos en estas fotografías, ella lucía feliz a su lado. Poco tiempo después, el amor se convirtió en pesadilla. ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! Cuidado. ¡Ale, dale, dale! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! La veíamos así toda rara. Le decía que tienes nada. Y como que si alguien la estuviera vigilando, porque a veces paraba un carro y ya salía así, como que se escondía. Él, hasta cuando venía a verlo a mi papá, la seguía. Dice que le decía, ¿qué tanto vas a ver ese viejo? Dime, seguramente te voy a c*** por mi papá. Así, con esas palabras, le decía. La celaba con mi propio padre. Durante los dos años que duró su relación, Mirley se alejó de las personas que más amaba. A finales de 2022, la norteña denunció a su pareja por secuestro e intento de asesinato. Una vez más, la justicia falló. Las autoridades, poco o nada hicieron para ayudarla. Estrella, plano, no lo sé, pero era un desarmador delgado y le empezó a hincar. Dice que le decía, p***, te voy a matar. Y le decía, por favor, no hagas eso. Señora, ayúdeme, porque la había encerrado en un cuarto con él. Gritaba, ella se iba, dice, arrastrando, gritaba, dice que él le hincaba por adelante, por atrás. Le hincó la cabeza. Y ella corría, arrastrándose, gritaba, dice que la señora escuchaba. Y le decía, señora, por amor de Dios, ayúdeme, yo tengo hijos, ayúdeme, su hijo, tu sobrino está que me mata. Que te mate, que te mate, maldita, qué cosa pues, para qué lo f*** a mi hijo. Y es ahí, es ahí que por esa denuncia le otorgan las garantías. Le otorgan, pero no se las dan. No le dieron, supuestamente le han otorgado, pero nunca ha tenido ya garantías. Es la barba. Este video fue grabado en el último cumpleaños de Mirle, lejos de su ex. Esta joven madre de tres criaturas lucía feliz, radiante, dispuesta a comenzar un nuevo camino. sin embargo, su destino fue marcado por la tragedia. A ver, se hizo blanca por primera vez en su vida. lunes 22 de mayo, alias Poti, sube una historia a las redes sociales luciendo una gorra blanca, con la frase, mala fama, buena vida. Minutos después del maldito, vuelve a subir otro video. Esta vez viaja dentro de una camioneta, junto a un amigo llamado Kevin, y dos señoritas. Alias Poti se dirige a un bar llamado La Barra. Tiene la información que allí se encuentra su ex pareja Mirle. De este local nocturno, Alex Quesada Tello rapta a Mirle y la sube a la camioneta de su amigo Kevin. El vehículo aparece por el lente de esta cámara de videovigilancia, situada en la cuadra 17 de la avenida Alfonso Ugarte de Cajamarca. En imágenes, vemos a Poti sacando violentamente a su ex del vehículo. Mirle lucha por su vida. El criminal es auxiliado por Kevin, quien logra bajarla por completo. La camioneta se marcha y en la pista queda la víctima a merced de su victimario. Primero le clava puñaladas en el cuello y cuerpo. Luego testigos del brutal feminicidio graban como el salvaje la remata a pedradas. Mirle no resistió a este brutal ataque. y murió camino al hospital. Me da bastante pena porque yo quisiera a veces pensar que ya está de viaje como cuando siempre se iba y me dejaba a los niños de vacaciones y me llamaba y me decía míralos por ahí voy a hacer mis cositas voy a trabajar para tener para sus colegios y yo los dejaba conmigo y me llamaba y me decía hermana ya cómo están mis hijos pásame con ellos. Prácticamente y era una luz aquí en la casa porque de todas y era la más alegre. alias poti fue detenido al día siguiente en todo momento ante las cámaras el maldito monstruo de Cajamarca posaba desinhibido en la audiencia judicial su semblante no cambió todo lo contrario durante varios pasajes se mostró sonriente sin remordimiento ni arrepentimiento además necesita pensado en todo el maldito de Cajamarca que se nota ¿si has arrepentido Alex? permiso por favor permiso ¿qué recuerdas? no recuerdo nada Alex ¿qué recuerdas? tranquila ¡picticia por mi prima! ¡picticia por mi prima! Mirley deja huérfanos a tres pequeños. Su familia sabe que el daño es irreparable y solo espera que la condena sea una sola. Esto debe ser una cadena perpetua para él, sin mediar causas ni nada, es una cadena perpetua porque él lo que ha hecho con mi sobrina es algo inconcebible, algo que no se puede dar y no se puede seguir dando con las mujeres. Cuidemos a nuestras mujeres, protejamos a nuestras mujeres, que no quede impune, que no quede impune. ¡Mirla y ursia! ¡Mirla y ursia! ¡Mirla y ursia!